Buenas noches jóvenes, bienvenidos al curso de análisis estructural 1 de la Universidad Nacional de Ucayali. Hoy vamos a realizar la sesión número 15, que va a ser la continuación del método de CROSS. Vamos a hacer dos ejemplos para poder terminar con este método y continuar con la teoría del día de hoy, que es la metodología, es otro método iterativo, que es el método de Kani. Con eso estaríamos ya a dos temas del fin del curso. Faltaría el método de Tacabella y la última unidad del curso. Básicamente vamos a hacer una introducción a lo que es el análisis matricial o el método de las rigideces, que va a ser la materia de todo el curso de análisis estructural 2. Entonces, por lo menos vamos a hacer una introducción y resolver ahí algunas estructuras bajo el método de las rigideces. Entonces, por favor copien. Este es el problema del día de hoy. Se trata de una barra que está doblemente empotrada. ¿Cuál es la característica o cuál es la variante en este problema? En este problema vamos a notar de que tenemos la rigidez de las barras no es constante. Hay un punto B que está ubicado en el punto medio de la barra, que está acá el punto B, que va a ser el punto de flexión entre dos características de la barra. La primera barra va a tener una rigidez I o 1 y la segunda barra va a tener una rigidez el doble de la barra AB. También tenemos ahí un dato, el primer dato va a decir que tenemos el factor de la E por I, va a ser una constante. Y finalmente tenemos un asentamiento, una deformación en el nodo B, que va a ser de un centímetro. Lo cual significa que esta estructura va a sufrir una deformación. Va a estar así, acá por acá, de repente este es más rígido, es menos. Y esta es la deformación que va a haber de un centímetro. En las bibliografías le ponen el triangulito, a algunos les ponen delta. Tiene varios símbolos que podemos usar para mencionar la deformación de una barra o de una estructura. ¿Qué más? ¿Qué otros datos podrían darnos allí? Esto podría ser un pórtico en realidad, ¿no? Un pórtico, sí, podría calificar como un pórtico. O una viga, una viga, claro, también una viga. Una viga doblemente empotrada en sus extremos, ¿no? Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Qué datos ustedes creen que pueda faltar? ¿Alguien quiere participar diagnosticando acá el problema? A ver, ¿alguien quisiera participar? ¿No? Delegado, ¿se escucha fuerte y claro la clase? Sí, ingeniero, se escucha. Perfecto, ya. A ver, vamos a ver. Esto es un ejemplo que vamos a desarrollar. Ahora, nosotros ya sabemos de que, ¿cómo calculamos las rigideces, no? Las rigideces nosotros, este, ya habíamos determinado en las clases anteriores, vamos a ver un poquito acá la clase de teoría. Esto es lo que habíamos visto antes. La rigidez en una barra está expresada por la fórmula cuatro veces EI entre L, que es una fórmula para elementos, ¿ya? Pero cuando nosotros, en este caso que tenemos acá, nosotros podemos expresar la rigidez en función de una proporción también, claro. Podemos ver, por ejemplo, el cuatro EI entre L, el cuatro EI puede ser una proporción. Si nosotros tenemos en este ejemplo que la proporción va a ser de uno a dos, entonces nosotros podemos expresar la rigidez. Porque en realidad, como va a ser la rigidez, el factor de distribución va a ser también un cociente, al final el cuatro se va a ir cancelando también, ¿no? Vas a tener cuatro en el numerador, cuatro en el denominador. Entonces, podemos expresar la rigidez en función de EI E entre I entre L, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, para la rigidez de la barra AB, A a B, estábamos poniendo la I, que sería un uno, entre la longitud, que es uno punto cinco, ¿ya? Y acá tenemos un factor. Y similar para la rigidez de la barra BC, o del tramo BC, ¿ya? Como tiene la misma longitud, debería ser el doble, ¿no? Pero sería dos entre uno punto cinco, y el doble de cero punto sesenta y siete es uno punto treinta y tres. Ya, hasta ahí ya tenemos las rigideces. Luego de ello, nosotros tendríamos que sacar los factores de distribución. Acuérdense que el método de Cross, la metodología de Cross, lo que nos hace plantear es simplemente la determinación de unos factores de distribución para que luego calculemos los momentos de empotramiento. Finalmente, mientras un proceso iterativo de una cuadro Excel, que también les voy a pasar que he preparado, como ustedes ya lo han preparado, se tiene que hacer aproximaciones sucesivas, ¿ya? Entonces, lo segundo, como les digo, después de hallar las rigideces, sería hallar los factores de distribución. Entonces, un factor de distribución, un factor de distribución de la barra AB, ¿qué sería? Esto es la teoría que hemos visto antes. Sería, bueno, en realidad, acá tendríamos que hallar cuántos factores de distribución. Tendríamos que hallar por pares, ¿no? Aquí hay un solo sentido, sería AB. Luego habría también un factor de distribución de BA, claro, por supuesto. Luego también habría el factor de distribución de BCE. Y finalmente, el factor de distribución de CB. Pero hay los factores de distribución, ya habíamos dicho que cuando se encontraba un empotrado, automáticamente, por teoría, los factores iban a ser cero. Entonces, el factor de distribución de AB tendría que ser cero. Y el factor de distribución de CB también tendría que ser cero. Lo cual nos reduce de que solo tendríamos que encontrar los momentos de BA y de BC, ¿no? Este par de momentos. ¿Cómo sería? Sería la rigidez de AB o de BA, que está acá, 0.667, entre la sumatoria de las rigideces de las barras que llegan, de AB y BC. Que es lo mismo, 0.667 más 1.333. Y el factor de distribución de BC sería la rigidez de BC, 1.333, sobre la misma suma, porque son las mismas barras que llegan. 0.667 más 1.333, ¿no? ¿Cuánto sale en eso? Por favor, alguien que me ayude para verificar cuánto sale en el factor de distribución de BA y de BC. A ver, todo el mundo con su papel, su lapicero. Lamentablemente, estas clases son virtuales. No puedo verificar que estén haciendo el seguimiento. Pero la idea es que todos estén con su lapicero, con su papel, su calculadora y su computadora a abrir un libro y que me sigan el paso, ¿ya? ¿Alguien ha llegado a los datos? De BA, ingeniero, sale 0.334. ¿Ya? 3.344. Ok, perfecto. ¿Y de BC? De BC, 0.668, ingeniero. Genial. Ya. Entonces, ¿está bien? Por acá solamente es 4 y por acá 8, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, está ahí lo que hemos dicho. Miren, los factores de distribución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este problema y el problema anterior? En el problema anterior, me permiten retroceder un poco. Si se dan cuenta, el problema anterior lo hice bien detalladamente, pero por ejemplo, en este problema no había ningún tipo de asentamiento, ¿no? No hay asentamiento en este problema. O no hay desplazamiento, en otras palabras. Entonces, este era un cross sin desplazamiento. Mientras que acá, en el ejemplo que tenemos ahora, hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento en el nudo B. Entonces, los momentos de empotramiento en el nudo A, en el nudo B, los momentos, las fórmulas que hemos estado usando de las tablas, de los cuadros, no va a ser la misma. No va a ser la misma. ¿Se acuerdan que nosotros sacamos de las tablas este momento de empotramiento, ¿no? Y sabemos que cuando es momento de empotramiento era B doble por L al cuadrado sobre 2 y acá, ¿no? Esto solamente es sin desplazamiento. Sin delta o esto, como le quieran llamar. ¿Ya? Pero en el caso de que sí hay, sí hay un desplazamiento, los momentos son diferentes, ¿ya? Y acá les estoy dando los momentos. Miren, los momentos, la fórmula del momento está acá. Relación entre el desplazamiento y el momento de empotramiento, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Muy fácil. Si es empotrado, si es empotrado, empotrado, es 6 veces EI por la deformación o el asentamiento entre L al cuadrado. Pero si es empotrado articulado, ya no es 6, es la mitad, 3. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una fórmula, miren. Y acá ya se ha dibujado, claro que esto no es completamente cierto, porque como este tiene mayor rigidez, esto debería hacer ser menos, ¿no? Tener menos flexión. No sé si me dejo entender. Porque la flexión no puede ser simétrica porque este tiene el doble de rigidez, la sección BC tiene el doble de rigidez que la sección AB. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el asentamiento que estamos marcando? El asentamiento sería este es el asentamiento que estamos marcando. Genial. Bueno, pues, entonces, revisamos la fórmula. Tenemos EI, sí, tenemos EI, acá es dato. Tenemos la deformación o el asentamiento, sí, acá es dato. La longitud, por supuesto, también es dato. Entonces, podemos calcular los momentos, ¿no? Podemos calcular los momentos, por supuesto que podemos calcular momentos. Entonces, ya sabemos, el momento de AB, es acá, es igual al momento de BA. Los dos tienen el mismo sentido, sentido positivo, positivo. Pero, sin embargo, el momento de BC, tanto como el momento de CB, tiene sentido negativo y negativo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la fórmula de acá, si se dan cuenta, está en sentido positivo, positivo, ¿ya? Pero en el par de momentos del otro tramo BC, ya está en el sentido contrario. Las flechas están en el sentido contrario. Entonces, aquí está el símbolo menos, el símbolo menos, ¿ok? Reemplazamos, reemplazamos, 6 por 10.000 por 0.1 entre 1.50 al cuadrado. Verifíquenme, por favor, si salen estos números. A ver, quiero estar seguro si salen o no salen. Yo también voy a verificar en mi calculadora. Vamos a multiplicar todos. Todos deberían estar multiplicando por 1.000 por 0.01 entre 1.5 al cuadrado. 26.67, perfecto, sí salen, ¿ya? El otro debe salir lo mismo, ya, lo mismo. En el de acá saldría negativo. ¿Y por qué sale? Ah, negativo y aparte de negativo, el EI ya no es solo EI, tendría que ser dos veces EI. ¿Por qué? Porque tiene el doble de la rigidez. Entonces sería 26 por 2. 53, perfecto, ya está. Entonces, está verificado, sí son los datos. ¿Saben qué? Es bueno estar resolviéndolo simultáneo porque ya se van a dar cuenta. Estos ejemplos los he sacado del ingeniero Jimmy de la Cruz, ¿ya? Entonces, ahora en el segundo ejemplo me he dado cuenta que ahí ha habido una confusión. Entonces, siempre es bueno desarrollarlo, ¿ya? Hasta ahí me están siguiendo. Delegado, ¿tus compañeros están haciéndolo o no? ¿O solamente están escuchando? Sí, se ve de acá que están haciendo. Ah, sí, ok. Ya, no sé. Imagínense, tengo una mala noticia. El próximo ciclo parece también que es virtual, ¿ah? Así que es mejor que nos vayamos acostumbrando. Yo sé que hay muchos que no nos acostumbramos, especialmente yo. O sea, es bonito recibir clases virtuales, pero enseñar es difícil, ¿ah? Créanme, créanme, créanme cierto, que es bien difícil enseñar virtualmente. Porque por lo menos cuando yo veo sus caras sé si me están entendiendo o están volando. Pero ahora virtualmente no. O sea, a veces el profesor se siente que está hablando al vacío, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, es la nueva realidad. Esperemos que el próximo ciclo sea presencial. Yo quisiera que sea presencial. Y si no, no hay forma de darle. Pues seguiríamos virtual. Ya. Entonces, fíjense, esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Ahora, yo les he puesto en su lista de libros, les he puesto la bibliografía. Acá está el Casimali, ¿ya? La Casimali a partir de la página 658. Bueno, a partir de más arriba está toda la demostración del método, ¿ya? Revisenlo. Está toda la demostración. Ya. Pero más abajo está cuando hay desplazamiento. Miren, fíjense. Acá está cuando es empotrado, cuando es articulado, cuando es empotrado, es articulado. Entonces, tienen que tener bastante, está bien detallado. El Casimali es un excelente libro para cross, ¿ya? Adicionalmente, por ahí hay también bastantes aportes en internet, ¿ya? Pero la demostración de cuando hay desplazamiento, por ejemplo, acá dicen los momentos de empotramiento o de empotre. Con desplazamiento, miren, acá está la fórmula. 6 E y A, desplazamiento entre L cuadrado, ¿no? Y para el otro lado también, y también les explica muy bien sobre la convención de signos, ¿no? Y bueno, acá les recomiendo a partir de la página 650, lo pueden revisar, apúntenlo para su trabajo, para el tercer trabajo que voy a dejar, que es cross. Y bueno, ¿ya? Entonces, lo he dejado acá abierto para enseñárselos. Sigamos. Ya tenemos el paso 1, que era la rigidez de las barras. Tenemos el paso 2, que es calcular los factores de distribución. Y tenemos el paso 3, que es los momentos de empotramiento. Con o sin desplazamiento, como lo plantea el ejemplo. Entonces, ya tenemos 3, tenemos que hacer simplemente armar nuestra cuadro o nuestra tabla de iteración, ¿ya? También les voy a pasar, he hecho un Excel, aquí, acá está el Excel, ¿ya? Un Excel iterativo con un ejemplo. Voy a subirlo, el delegado, coordinamos para subirlo a la hora virtual. Es un Excel como lo pueden hacer cualquiera de ustedes, para que puedan hacer las iteraciones que necesiten. ¿Ya? No hay nada de otro mundo. Yo en los ejemplos solo voy a hacer una iterada, porque de nada vale enseñarle 3, 4 veces el mismo paso. Ustedes en el trabajo, como en el examen, lo pueden hacer varias veces, pero la idea es que no se itere más de 2, 3 veces, ¿no? Y bueno, ahora como tienen la hoja de cálculo, no creo que tengan ningún tipo de problema. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, acá ya tenemos, y lo que hacemos es ordenar, ¿no? En el sentido de las barras. Tenemos el primer sentido, que es de A, B. Me voy a permitir dibujar el problema. El problema es así. Y por acá también. ¿No? Acá es I, acá es 2I. ¿No? Entonces, vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo cómo lo vamos graficando. Entonces, el primero, el primero es el momento que va así, el momento que va así, y luego el momento que va acá, y el momento que va acá, ¿ya? Entonces, sería el momento de A, B, momento de B, A, A, momento de B, C, y momento de C, B, ¿no? Ese es el gráfico que tenemos, ese es el gráfico que tenemos que tabular, y lo vamos a poner acá, miren, A, B, B, A, B, C, y C, B. Y el apoyo A, apoyo B, apoyo C. Genial. Paso siguiente, poner los factores de distribución. 0, 0.33, 0.668, y 0. Acá está, 0, 0.33, 0.666, 8. Y 0, perfecto. Luego tenemos los momentos de empotramiento. 26.66, 26.66, menos 53.33, y menos 53.33. Lo mismo, 26.66, 26.66, menos y menos. Bueno, ya no tenemos nada más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El balance de los nodos. ¿Cuál es el balance de los nodos? Vamos a multiplicar. 0 por 26, acá va 0. 0 por 53, acá va 0. 0.33 por 26.67. A ver, vamos a ver. 0.33 por 26.67 es igual a 8.87. Así me sale a mí, así me sale a mí, bueno, acá sale un 1, no sé por qué. ¿Ya? Y en el otro lado sería 0.668 por menos 53.33. Sería menos, es que acá no sería, sería la suma, ¿no? Se suman los dos y se multiplica. Estoy equivocando. Estoy equivocando bien. Acá sería 0.66. Vamos a volver acá al Excel. A ver, ¿cómo es el Excel? Acá. Es cruzado, 0.2, no, hasta arriba, está el balance de nodos. Sí, la suma de estos dos por el factor. Ya, entonces acá también sería la suma por el factor. Sería 7, 53.33, 26.67 menos 53.33 por el factor, por 0.66. 6, a ver, 1, 2, 6, 6, 8, 17. Ya está, sí salen. ¿Ya? Sí salen, 17. Ya. Luego que ya hicimos el balance de nodos, ¿qué hacemos? Sabemos que hay un factor, ¿de qué? De transporte. Y el factor de transporte acá hay que tener mucho cuidado. El otro que tenemos que saber es qué tipo de apoyo es el que estamos transportando. Y cuando es un apoyo normal, es el momento sobre 2. ¿Ya? Aquí también, cuando es un apoyo sin normal, momento o un empotrado sobre 2. Eso también hay que tener mucho cuidado. Porque si llega a rótula, es otro. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es 8.82 entre 2? 4.47. Si 4, 4, 7, está bien. Perfecto. Y 17, ese sí lo voy a verificar. 17.77. 17.773 entre 2. 8.887. Ya, está bien. Acá sí salen. Bueno. Y de ahí, ¿qué se hace? Se vuelve a hacer la... Esto lo que estoy haciendo es en una primera iteración. ¿Ok? Supuestamente, si seguimos haciendo iteradas, el valor debe converger un poquito más que esto. Más, menos, 2, 3. Pero finalmente, la suma que estamos llegando... Nota. Acá voy a poner nota. Solo, solo, solo una iteración estoy haciendo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ustedes ya deben hacerlo más. ¿Ya? Y tiene que converger. Como les dije, acá les estoy dejando un Excel para que puedan ustedes practicar. Si se dan cuenta, miren, acá empezó en 52, 26, 6, 3 y de ahí empezó a sumar poquito, 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 ¿no? Los últimos, casi nada. Los últimos no suman ni 2. A ver, 0.8 y acá 4, 5 y a veces 2. Entonces, hasta acá había 87 y terminó en 89. ¿Ya? Entonces, igual van a ser ustedes acá, si gustan, termínenlo. La metodología lo que nos dice es que tenemos que hallar las sumatorias. Las sumatorias de los momentos. Los momentos hasta que converja. Si de acá seguimos haciendo, tenemos que hacer una sumatoria. ¿Ya? En todas las filas. En todas las columnas, disculpen. En AB, en vez de A, BC y en CB. Bien, para este ejemplo académico, tenemos el momento de BA, de AB igual a 31.13. De BA, 35.55. Aquí tiene que salir, como ya hemos visto, tiene que salir el mismo valor numérico, pero con signo cambiado. ¿Ya? Entonces, aquí al hacer la metodología nos vamos a dar cuenta que tenemos razón, que va a salir el mismo número con signo cambiado. Bien, genial. Y finalmente, en el otro empotado, en el apoyo C, sale 44.43. ¿Ya? Ya tenemos los momentos. Entonces, hasta aquí cross se acabó. No hay nada más que hacer con cross. Simplemente es llevarlo a las ecuaciones estáticas y seguir resolviendo la estructura. Porque la estructura no termina en calcular los momentos, ¿no? Tú, estamos haciendo las metodologías para calcular momentos, pero el ejemplo acaba con las reacciones, con el diagrama de momento flector y fuerza constante también, si lo amerita, ¿no? Entonces, ahí acaba el ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos para entrar a diseñar concreto armado, ¿no? Entonces, vamos a aislar las dos partes. La parte A, AB y la parte BC. Vamos trabajando en la primera parte. Tenemos los momentos. Acá está, mira. El primer momento, este momento de AB es 31. Y el momento de BA es 35. Entonces, lo vamos a poner acá, mira. 31. Acá está el momento que ya hemos sacado, que es el momento de AB. Y también tenemos el momento de BA, que es 35. Luego, en esta discretización, vamos a ver que van a haber dos reacciones, ¿no? Sobre el apoyo A y sobre el apoyo B. No estamos considerando axiales, por si acaso, ¿ah? Sin considerar axiales. Sin considerar axial. Porque el axial es despreciado. Entonces, acá tenemos una cortante y acá tenemos otra cortante. ¿Podemos calcular las cortantes? Claro que podemos calcular contantes. Podemos hacer sumatoria de momentos sobre este punto. Acá. Y calculamos esta variable. ¿Cómo? Por momentos, pues, ¿no? Entonces, vemos. ¿Cuál es el momento que genera esta reacción? Sería la misma reacción por el brazo, que es 1,50 m. Como está en sentido, vamos a considerar sentido antihorario positivo. Entonces, esta reacción va a generar un momento negativo. Por eso le pone menos. Y acá está, mira, el momento. Pues, la reacción, la ola importante, ahí, por el brazo de 1,50 m. Luego tenemos el momento positivo de 31. Y luego tenemos el momento positivo de 35. Todo esto lo igualamos a 0. Hacemos un despeje de las ecuaciones. Y tenemos que la respuesta de la cortante es 44.47, ¿no? A ver, ¿pueden verificar esto, por favor? Yo también voy a verificar. Verifiquen que esto sale así. A ver, sería 31.113 más 35.557 entre 1.5. 44.447. Sí, está bien. Ya. Entonces, como ya hemos hecho en el primer tramo, que es AB, similar vamos a hacer en el segundo tramo, ¿no? Estamos haciendo estática en este primer tramo, en el tramo 1. Ahora vamos a hacer estática en el tramo 2, para calcular la reacción en C, ¿ya? Y aquí vamos a hacer sumatoria de momentos sobre A. Este es sobre, sobre, este es B, C. Este es B, este es C. Estoy equivocando. Y sería sumatoria de momentos sobre este punto, B. ¿Ya? Lo mismo. Este momento de acá es positivo, sería C.I. por el brazo. Acá está el momento positivo, ¿no? Tenemos 35 en el sentido contrario y tenemos 44 en el sentido contrario. Vamos a despejar y ¿cuánto sale? Sería 44.443 más 35.557 entre 1.5. 53.333, ya. Perfecto. Ya, también está bien. Entonces, ya vamos a graficar, vamos a graficar la vida completa, pues, ¿no? Podemos graficar la vida completa y nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos casi todo, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos así, un poquito más acá, ¿no? A, B, C. Entonces, ya tenemos los momentos, momento, 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 momento. Tenemos la reacción aquí. Tenemos, bueno, el cortante aquí. Este cortante de acá vale 53.333. Y el cortante anterior varía 44.4447. Y acá tenía 44.447. Ya está. Ahora, volvemos al problema inicial, ¿no? El problema inicial nos daba una carga acá en el medio, miren. Esta carga, tenemos que considerar la carga, ¿no? Definitivamente tenemos que considerar la carga. Aquí había una carga. De 500. Entonces, tenemos eso. Aquí me voy a permitir decirles algo, miren. Si nosotros hacemos un equilibrio y sumamos estas dos cortantes, 44.53, no va a tener, no va a llegar a 500. ¿Se dan cuenta? Sumamos 44.447 más 53.335 y no va a ser, no va a ser el valor de 500. Eso debería estar en equilibrio, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace, se aplica el principio de superposición, pero con un valor de amplificación. ¿Qué significa? Que hay muchas, unas cuantas veces más para llegar al 500. ¿Y cuántas veces más tendría que ser? Tendríamos que ver, el resultado de estos dos es 97, creo, ¿no? A ver, 53.333 más 44.447. Esto sale 97. Entonces, tenemos aquí una resultante que es la suma de estos dos que es 97.78. Y no es igual a 500, ¿no? No es igual a 500. Entonces, si nosotros dividimos 500 entre 97, que es lo que les vengo a explicar, 97.78, nos dice que tenemos que aplicar un factor R, por ejemplo, de ampliación de 5, ¿no? 5 veces, 5.11. 5.11. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo, debido a que los momentos son linealmente proporcionales a la magnitud de la carga, acá está, acá está el concepto, proporcionales a la magnitud de la carga, los momentos deseados finales serán iguales a los calculados multiplicados por la relación. ¿Qué significa? Que los momentos que nosotros hemos hallado aquí, estos momentos bonitos que vemos acá, tienen que ser linealmente proporcionales. Y como se han visto en las reacciones, lo hemos tenido que multiplicar por un factor R igual a 5.11, entonces, a estos momentos que hemos hallado, también debemos multiplicarlo por este factor de 5.11. Y eso es lo que vemos acá. Lo hemos multiplicado a todo por 5.11. Y las reacciones, para que estén en equilibrio, también por 5.11, que este es el factor. ¿Ves? Ya está. No creo que nadie se haya perdido, pero de todas maneras, a ver si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta o sugerencia. A ver, activen su micrófono, quien desea participar. Ingeniero. Ingeniero. Sí, sí, este... Buenas noches. Hola. Justo Vargas, ingeniero. Justo, ¿cómo estás? Justo, sí. Dime justo. Ingeniero, disculpe que le voy a hacer esta pregunta. El problema es que se me apagó mi máquina los dos primeros minutos y solamente tengo una consulta de todo lo que usted ha explicado. No se preocupe, justo. El momento de distribución AB, perdón, el momento de distribución en AB, sí, lo puso cero. ¿Por qué, ingeniero? Ya, perfecto, justo. Mira, estamos revisando la teoría que les puse al principio, justo. Mira, esta diapositiva hay que tenerla mucho cuidado. Ya. Acá está... Ya. Ya, esto. Miren, cuando... Acá hay la teoría en los factores de distribución. Dice, en los empotrados, el factor de distribución es cero. Ya, esa es teoría. Ya es parte de la metodología justo. Acuérdate que esta metodología salta entre apoyo empotrado, apoyo articulado. Entre los dos salta. ¿Y qué te dice? Si tú tienes un apoyo empotrado, ya tu factor de distribución de frente le pone cero. Pero, ¿qué pasa si tienes un apoyo fijo o articulado? Ahora, en el caso, en el primer... En el problema anterior, dénse cuenta que teníamos en el apoyo B, esta era una rótula. Y esta era una rótula, ¿no? Ambos eran rótula. ¿No? Y acá había un apoyo. Entonces, directamente, el factor de distribución de AD es igual... Como es apoyo y rótula, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, en apoyo y rótula es igual a uno. A y A, entonces, aquí es uno. Y el factor de distribución de B, C, como que es igual al factor de distribución de C, B, es igual a uno. Genial. Ese es cuando es rótula. Pero en el caso de que sea un apoyo empotrado, el factor de distribución es cero. Vamos a ver. Aquí. Acá. Entonces, aquí, en el factor de distribución de A a B, es igual a cero. Y acá el factor de distribución de C a B es igual a cero. Es por teoría justo, ¿ya? Miren, acá está. Cero, cero. ¿Ya? Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. No, perfecto. A ti, a ti. A ver, alguien más, por favor. Necesito que hagan más preguntas. No se queden con la duda. Acuérdense que su tercera práctica es de esto, ¿ah? Y la tengo. Ingeniero, una. Sí, Pedro, dime. ¿Pedro? Sí. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Estuve mirando el ejercicio, el desarrollo que estaba haciendo. Y parece que ahí lo está trabajando el sentido, ¿no? Que antihorario es positivo y horario negativo. Exacto. Lo que pasa es que en este ejemplo, en el segundo ejemplo, este ejemplo me lo pasaron de un ingeniero desarrollado. Ya, él lo ha desarrollado un MacCat. Y él hizo al contrario la convención de signos. Él hizo el sentido como si fuera resistencia a materiales. No hizo la convención de cross, ¿no? Eso es también... Pero no te preocupes. Ingeniero, entonces, nosotros vamos a considerar nuestra convención así como estábamos trabajando inicialmente, o sea, horario positivo. Exacto. Tú vas a considerar tu horario positivo, la convención de cross. ¿Ya? Bien, ingeniero, está bien. Pero miren, estamos haciéndolo al revés y también va a salir, ¿ah? Porque ahorita no termina el problema. El problema termina acá, miren. Una vez que ya nos hemos dado, les he dicho que las fuerzas y los momentos son proporcionales en magnitud a las cargas, desarrollamos los diagramas. Miren, estos diagramas son del SAP, ¿no? Y miren, y salen exactos. Salen igual. Entonces, con esto yo doy por confirmado. Cuando ustedes vean, hagan, hagan por favor con la convención de cross, ¿ya? Positivo horario. ¿Ya? Muy buena pregunta. Perfecto. ¿Quién más desea participar? A ver, Eric. Eric. Ingeniero, buenas noches. Solo quisiera saber si en caso la viga hubiera estado más cargada, como una carga distribuida en toda la luz de la viga, ese momento de empotre hubiera sido sumado al momento de empotre que sacamos respecto al asentamiento, tal vez. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya, es buena pregunta. Y ahí te voy a invitar a revisar justo lo que les estoy diciendo. Vayan a revisar el libro de acá de Casimali. Y aquí, por ejemplo, hay problemas con cargas distribuidas y con asentamiento. ¿Ya? Eso te lo dejo para este tarea. Sí, ingeniero, estaba revisando y en Casimali toma como que su asentamiento, o sea, toma distintos. Entonces, por ejemplo, el momento anterior positivo creo toma, pero distinto a como estamos tomando ahorita. Pero sí salió, ¿eh? Ya, perfecto. Ya. Genial, me alegra que hayas estado revisando. Porque de eso se trata, ¿ya? La idea no es de que yo les dé las fijas o que estén, no. La idea es que todos debatimos, todos estudiamos, porque estos son métodos que han sido ampliamente aplicados y hay que revisar la metodología. Pero, por eso les recomiendo este libro. Para este capítulo les recomiendo este libro. En internet hay bastante de ejercicios resueltos, no se preocupen. ¿Ya? Genial, genial. ¿Qué se ha participado? Este ingeniero, ¿podría hacer esta otra consulta? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya, respecto a cuando hay asentamientos, creo que influye regular el tema de cuántos decimales se va a tomar. Porque cuando hay asentamientos, como que generalmente sale un número grande y al multiplicar por ese factor de distribución, variar considerablemente los enteros. Sí, eso también es cierto. Acuérdate que hemos estado, ahorita yo he estado corrigiendo y con tus mismos compañeros, miren. Por ejemplo, el factor de distribución, acá me salió con cuatro y acá con ocho. Y esos, llamemos, números truncados, el Excel no lo trunca. El Excel se manda de frente. O sea, teóricamente es muchos decimales, ¿no? Mientras que nuestras calculadoras sí lo truncan a los 12 decimales, creo. Bueno, entonces, lo que yo voy a tratar es de que lo hagan ustedes en Excel, porque el Excel se va de frente, y que al final solamente demos el resultado, pero con tres decimales. No te preocupes, ¿ya? Porque con tres decimales es un buen grado de aproximación, ¿ya? Aquí estoy, acá les estoy dejando, por ejemplo, el Excel que les comento, ¿ya? Para que ustedes también lo repliquen. Y miren, estamos trabajando con tres decimales, ¿ya? En SAP sale más o menos, varía en el tercer decimal, ¿ya? Para serte sincero, a uno le puede salir 121, a otro le puede salir 123, 24, por ahí va. O sea, recién la variación se ve en el tercer decimal, ¿ya? ¿Ya, Erick? Ya, ingeniero, gracias. Ya. A ver, ¿quién más desea participar? José Luis Guerrero. José Luis. Ingeniero, este... Sí, dime. ¿Te escuchas? Sí, te escucho. Ingeniero, eso podría ir a la diapositiva en esa parte de la traslación, pero lo que es los traslados del ejercicio. ¿Cuál traslado? ¿Este? Ahí, 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 ingeniero. Este... O sea, en esa parte, o sea, solo ahí acabaría los traslados. O sea, no se podría hacer más traslados porque saldrían los mismos números que la anterior diapositiva, ingeniero. Ah, ahí está. No, ahí está, eso es, ingeniero. Ah, claro, aquí, aquí sí, aquí tienes razón, ahí solamente con una iteración no más al gase, ¿ya? En el caso de que haya más, bueno, ya, ya saben. No hay problema, ¿ya? Bien, ingeniero. Ok, perfecto. Hay un grupo que ha hecho... Juan Carlos Vargas, Día Corta. ¿Puedes participar? Ingeniero, buenas noches. Sigo una pregunta. Ese término de linealmente proporcional me dio entre momento y carga, si podría profundizar un poco. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Miren, después de que terminamos con la metodología de cross, hemos hallado unos momentos, ¿ya? Y luego de... Ahí no termina el problema, porque el problema es resolver la estructura. Y resolver la estructura no solo hallar los momentos, sino también hallar los esfuerzos cortantes y axiales. Claro que en análisis estructural un poco despreciamos los axiales porque es el 0.1%, o a veces es el 1%, pero lo despreciamos. Entonces, no vamos a usarlos a hallar las fuerzas cortantes y la única forma o la forma que tenemos para hallar eso es solucionando con las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, desarrollamos usando los momentos hallados con cross y nos vamos a dar cuenta de que sale una reacción 44 en un extremo y en el otro sale 53. Entonces, la suma de ambas, de 44 y 53, es 97. Pero el ejemplo originalmente nos planteaba una carga puntual de 500. Entonces, las dos reacciones que tenemos aquí y la que tenemos acá no va a estar en equilibrio. Esta reacción, o esta, llamémosle A en Y y esta C en Y, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque este es 53 y este es 47, sale 97. Y ahí, por el contrario, la carga que tenemos que equilibrar es 500. Entonces, ahí viene el concepto, la proporcionalidad de magnitud de la carga. ¿Ya? ¿Qué significa? Que tenemos que amplificar nuestras cargas para hacer el equilibrio. Repito, tenemos que amplificar nuestras cargas para hacer el equilibrio. Tenemos esta carga, que es 44 y 53, ¿no? Acá tenemos 44, y acá tenemos 53. Tenemos que amplificarlas por un R. Por un R. ¿Para qué? Para que la sumatoria de fuerzas en Y sea 0. ¿Y cómo sale ese R? Ya, pues hacemos 500 entre la suma. El R sale 5.11. Si lo multiplicamos por 5.11, ¿este cuánto no va a salir? Sí, 200 por lo menos, ¿no? 200. Y este no va a salir 300. No sé cuánto sale exacto. Entonces, ahí sí, 200 más 300 está en equilibrio con el 500. Pero como vamos a amplificar las reacciones o los cortantes, también tendríamos que amplificar los momentos. Y eso es lo que hacemos. El momento que hemos hallado en cross, que es estos momentos de acá, los multiplicamos por el R, que es 5. Y ahí están los momentos finales. ¿Ves? Entonces, esto es un principio. Acuérdate de los principios de superposición, todos los principios que hicimos al empezar nuestro bello curso. Todo eso se usa, ¿no? Y lo verifiqué. Me metí al SAT y mira, ahí está 227 negativo, 272. Acá está, 277, 272 en cortante. Y en momento, empieza en 159 y hace un corte en 181. Ahí está, 159 y hace un corte en 181. Y termina en 227. Termina en 227. Acá está, y termina en 227. ¿Ves? ¿Ya? ¿Entendiste, alumno? Sí, sí, o sea, eso de la linealmente proporcional casi se va a cumplir generalmente en casi todos los casos, no sé si. Por supuesto. Por supuesto. Tiene que cumplir en todos los casos. ¿Ya? Tiene que cumplir en todos los casos. Genial, gracias. Genial. A ver, ¿alguien más desea hacer una última pregunta para hacer un segundo ejercicio? Y ese segundo ejercicio solo está hasta la mitad y la otra mitad les voy a dejar para que lo desarrollen. A ver, ¿alguien? ¿Nadie más, no? A ver, vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio nos dice, analice la viga mostrada, bueno, no es una viga, es un púrtico, vamos. Analice el púrtico mostrado, pero hay una pequeña variante. ¿Ya? Nos dicen que hay un error de fábrica. Hay un error de fábrica en la barra AB. ¿Qué significa? Que esa barra la fabricaron dos centímetros más larga, ¿ya? Dos centímetros más larga. Entonces, cuando tú vas a armar ese púrtico, se van a generar unos esfuerzos, ¿no? Debido a eso, debido a que la barra ha sido, hay un error de fábrica, ¿no? Y eso también va a tener una consideración, miren. Si nosotros tenemos la barra AB, entonces, cuando la soldamos, aquí va a ser los dos centímetros, bueno, lo voy a dibujar exageradamente, ¿ya? Entonces, esto de acá va a ser dos centímetros, ¿ya? Esto de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La barra BCE va a sufrir una deformación, una deformación por instalación, ¿no? Así. Se va a instalar así. Entonces, esta barra va a sufrir una deformación, miren. Y esto que vemos acá, nos resuelve lo que en Casimali también tenemos, que es una barra con deformación, ¿no? Esto que vemos acá. Esto que vemos acá. Acá está, miren. ¿Sí o no? Acá está la deformación, acá está la base, acá están los momentos que se generan, los momentos que se generan, bueno, y la deformación angular también, ¿no? Fíjense. Entonces, este caso es similar a asentamiento, nomás que acá le vamos a llamar deformación. Y se van a generar los momentos, mira. Estos momentos van a ser generados, va a generarse un momento así, ¿no? Que le vamos a llamar, ¿qué cosa? Un momento, un momento, pues, ¿no? Y ese momento va a ser igual a este momento, ¿no? Y ustedes saben cuánto vale ese momento, ¿no? Este momento va a ser de B a C y acá va a ser el momento de C a B, ¿no? Y este momento es el que nosotros hemos tenido la fórmula en antes. En antes hemos sacado una fórmula, ¿no? El momento es igual a qué cosa. Es igual a 6 veces EI por la deformación sobre la longitud al cuadrado. ¿Tenemos EI? Sí tenemos EI. ¿Tenemos la deformación? Claro que la tenemos, ese es el error de fábrica. ¿Tenemos la longitud? Claro que la tenemos, es 4. Acá está. Entonces podemos calcular el momento, sencillamente. A ver, ustedes, díganme, ¿cuánto vale el momento? Les doy un minuto. Voy a poner pausa en la grabación. No, no, John. Ya. ¿Cuánto salió el momento de... Por ejemplo, ¿qué es el momento de C? 900, en general. 900, ya. Genial. A ver, vamos a verificarlo. Entonces sería, al momento, sería 6 veces 40 mil por la deformación que tiene que estar en metros, o sea, 0.02, entre la longitud, que es 4 metros. ¿Ya? Y esto sale 900, ¿ya? Miren, entonces ya tenemos el momento. Miren, por un error de fábrica también ha generado un momento. ¿Ya? Entonces, este... Ingeniero. Ingeniero. Sí. Ingeniero. Una consulta. Ingeniero. 90, 90, 90, sale. No, 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 no sale 90. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Todos ya? 200. 6 por 3 por 40 mil por 0.02, entre 4 cuadrados, 16. Sale 900. ¿Está bien? Sale 900. ¿Ya? Está bien, sale 900. ¿Ya? Genial. Mira cómo lo estamos demostrando. ¿Ya? Entonces, solamente esto me ha adelantado, ¿ya? Porque ustedes tienen que seguir todos los pasos. El primer paso, ¿cuál era? Calcular la rigidez. Segundo paso, ¿cuál es? Calcular los factores de distribución. Tercer paso, calcular los momentos de empotramiento. Yo me he adelantado, ¿por qué? Porque quería resolver esto. Pero, en realidad, la metodología se tiene que respetar. Y aquí está. Primero, calcular la rigidez. Entonces, como tenemos la rigidez, ya le he dicho, como la rigidez son calculadas con fines de calcular un factor de distribución, sería igual que I entre L. La rigidez. Por ejemplo, acá sería 2 entre 5. Y la rigidez de BC sería 3 entre 4. Y acá está. 2 entre 5, 3 entre 4. Para justo, que llegó tarde y lo vamos a repetir. Mira justo, acá es un empotrado. Acá también hay empotrado. Entonces, el factor de distribución de AB, como el factor de distribución de CAB, va a ser 0. El factor de distribución de AB, como el factor de distribución de CD, es 0. Y lo demás, lo demás factor de distribución, ¿qué es? Es la rigidez entre la sumatoria de las rigideces, ¿no? La factor de distribución. Y esto está acá. Ya tenemos el paso 1, el paso 2. Vamos al paso 3. El momento de empotramiento, ese es el que hemos solucionado antes, ¿no? Me he adelantado, pero bueno, ahí está, miren. 6, 6, 3 veces EI, deformación, 4B al cuadrado y sale 900. Genial. Miren que este método es interesante, ¿no? Ahora, claro, yo no los voy a tomar igualitos. Les voy a poner una rótula, ¿no? Para que ya no sea 0, sea 1. Pero igual, en realidad este método es súper sencillo. Y finalmente hacemos nuestro cuadro iterativo, ¿ya? Aquí, aquí por ejemplo, el ejemplo no debería terminar, debería continuar, ¿ya? Pero estas páginas de acá, teóricamente, como tiene que ser el resultado, yo les voy a cambiar, ¿ya? Ahora, fíjense, vamos a tener una carga, a ver, vamos a ver, 80, 80, 80 y 20, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué pasaría si yo pongo una carga distribuida acá, una carga puntual acá, de 80, ¿no? A 3 metros, y tengo una carga distribuida acá. De 25, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo que les voy a dejar como tarea, para que practiquen, ¿ya? Miren, la carga puntual en la barra B, de 80, de Newton, y el otro sería Newton por metro cuadrado, ¿no? Por metro, Newton por metro, 25, Newton por metro. Una carga puntual y una carga distribuida, ¿ya? Entonces, con eso, vamos a terminar cross, ¿ya? La solución acá está mal, porque ha habido una variante, creo que se ha confundido el que ha solucionado esto, ¿ya? Pero va por ahí, así más o menos debe salir el diagrama de fuerza cortante, y más o menos así el diagrama de momentum vector, ¿ya? Esto lo dejamos de tarea, y con esos jóvenes vamos a empezar ya con el penúltimo método, que es el método de Kani, vamos a ver si terminamos unos 26 minutos de teoría, para mañana hacer la parte práctica de Kani, ¿ya? No se olviden esto, este... No sé cómo lo evalúen, a ver, el que desea me lo presenta, ¿ya? En PowerPoint, y le doy un punto más en su práctica número 3, ¿ya? Delegado, delegado. Sí, ingeniero. Ya, es el que desea, resuelve esta variante que estoy dando, ¿ya? Con la carga puntual distribuida, lo hace igualito en PowerPoint, y me lo manda, o lo sube al aula, por un punto en la práctica número 3, ¿ya? Es el que desea, no es obligatorio. ¿Ya, delegado? No pones en el grupo. Sí, ingeniero, este... Va a estar en el... En el... En el... En el plataforma, a ver, se va a habilitar. Sí, sí, lo va a habilitar en la plataforma, ¿ya? Por fin, listo. No copiarse, ¿ya? Porque si veo dos igualitos, ya no... No le doy ninguno de los puntos a nadie, ¿ya? Ya, ustedes ya tienen que ser responsables. Ya, delegado. Vamos a continuar ahora haciendo la teoría de Cani, para concluir hoy día, ¿ya? Cani. Exacto, Cani. Siempre cuando empieza un método, lo importante es hacer el marco teórico, ¿no? Muchos alumnos no les gusta el marco teórico. En realidad, el marco teórico lo es todo, ¿ah? Bueno, porque el tema iterativo ya... Ya hay hasta software, programas de calculadora, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a empezar con este método de Cani. Es un método muy antiguo, si se dan cuenta. Miren, dicen, los métodos de análisis y estructura, método Cani, dice, es un método basado, desarrollado inicialmente por Gaspar Cani, quien nació en octubre de 1910. Mira, de 100 años, 120 años. Bueno, en Serbia, fue publicado en el idioma español por primera vez en 1968, ¿ya? Es un poquito más reciente que el método de Kroos, ¿ah? Porque Kroos es por el 50, creo, no estoy seguro, ¿ya? Y todas estas metodologías, ustedes tienen que entender que el idioma del mundo, en estos últimos siglos, siempre ha sido el inglés. Así que todos los papers, las investigaciones, los aportes técnicos, pasan primero al inglés y después al español ya prácticamente ya ni se traduce, ¿no? Ahora uno tiene que leerlo en inglés. Miren que esto fue publicado en inglés en el 57, casi 10 años después, recién pasó al español. Este Kani es el primer método que tiene ahí, que utiliza el principio de su proposición, ¿ya? Y algunos conceptos de... Luego de... ¿Cómo se llama? De Kani, vino un japonés, bueno, Kani era serbio, y lo optimizó. Lo optimizó, lo optimizó y publicó el método de Takabeya, que es el japonés que lo optimizó. Entonces, por ahí van, ¿no? Por ahí van, entre ellos dos, con unos ciertos años de diferencia, ¿no? Takabeya lo hizo con unos... ¿cuántos años? Son 55, 10 años después, y lo publicaron al español un año después. Por ahí van, en la traducción al español, pero en inglés, creo que ya tenían más de 10 años de diferencia entre Kani y Takabeya. Los dos métodos tienen unos diagramas muy similares. Se calculan también factores de distribución, ¿ya? Luego, dice... Y ellos son aplicados a vigas y a pórticos. No está hecho para armaduras, ¿ya? O marcos, como le dicen también a los pórticos. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que tienen que resolver ecuaciones de rotación en la estructura. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante aproximaciones sucesivas. ¿Por qué dice aproximaciones sucesivas? Así como en cross hemos estado tabulando uno, dos, tres, cuatro veces, aquí también, es más, Kani y Takabeya tienen más, se realizan más tabulaciones que en cross. Hay 8, 9, 10, para hasta que converjan. ¿Ya? Pero lo que pasa es que, eso también quería hacerles bastante claro, alumnos, no crean que los métodos iterativos no son exactos, o sea, son iterativos, pero también son bien exactos, ¿ah? O sea, la otra vez me habían consultado, mira, pero la exactitud de un método iterativo no es mucha. No, no, no es así. No es así, en realidad, es más, los métodos iterativos, a comparación de los otros métodos que hemos estudiado en la primera mitad del curso, tienen un mayor grado de aproximación si nosotros usamos SAP, ¿ya? Y ahorita lo van a demostrar. Algo que siempre yo quiero, este, que he visto que muy pocos están poniendo sus trabajos, es que no me ponen el porcentaje respecto al SAP, ¿no? Por ejemplo, el método de tal, solamente hay una pequeña diferencia de 1% con respecto al SAP, ¿no? Sabemos que el método del SAP está basado en método de rigidez, ¿no? Bueno, entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar por nudos. El método de Kani, la fortaleza del método de Kani es de que vamos a iterar en los nudos. Acuérdense, vamos a trabajar por nudos. ¿Cuáles son los conceptos para el método de Kani? Primer concepto, el material es homogéneo e isotrópico, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que es homogéneo e isotrópico? Que va a trabajar lineal elástico, es lo primero. Bueno, nosotros todos trabajamos en lineal elástico. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Se aplica la ley de Hooke, ¿no? Sobre la deformación EA entre L, eso ya sabemos, ¿ya? El concepto número 2, es el principio de deformaciones pequeñas, ¿ya? Es el mismo principio que vimos al principio de la clase, ¿no? Que hay unos desplazamientos lineales y angulares en los nodos, pero muy pequeños, y que de tal forma no cambian ni se alteran apreciablemente. Perfecto. Tercer principio, que es el principio de superposición. Eso también lo hemos estudiado. También hemos visto que en cross está presente, ya lo usan, así que si nosotros separamos la estructura o la trabajamos por partes, al final lo podemos sumar y es un todo. Entonces, se puede superponer. Es también el tercer principio. Cuarto principio del método de Kali. Solo se puede tomar en cuenta los efectos de primer orden. Bueno, ¿cuáles son los...? Nosotros siempre hemos agarrado los de primer orden, ¿no? En realidad, en análisis uno solo trabajamos con los tres, pues, ¿no? Flexión, axial, cortante. El tema de la torsión es muy poco lo consideramos. Ya les dije en las anteriores clases que torsión es bastante, muy poco común. Y luego que dice que en realidad Kali tiene que considerar que todos los segmentos son rígidos. Bueno, todos los métodos se consideran que es rígido, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que podemos desarrollar mediante Kali? Bueno, los pórticos y con unas losas encima, ¿ya? Como en cualquier pórtico común. Y ya, eso es todo. Vamos a ver la conclusión. Bueno, las conclusiones del método de Kali es que cuando nosotros hacemos estos métodos iterativos, son bastante laboriosos, ¿ya? Son bastante laboriosos, este, al ser sistemáticos, si bien lo planteas de una manera sencilla, pero no llegas a solucionarlo rápidamente. Entonces, siempre se le tiene que echar mano a la verificación con software, por lo menos ahora. ¿Ya? Entonces, esa es toda la teoría de Kali, jóvenes. Mañana vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar a hacer un ejemplo con una viga primero, para luego hacer un ejemplo de un pórtico. Acá está. Método de Kali sin desplazamiento. Ah, aquí también, en estos métodos, también hay con y sin desplazamiento, ¿ya? Entonces, ahí hay otras formas. Otras formas. Mañana vamos a hacer esta viga, una viga empotrada, apoyada y en cantilever, y con una carga puntual, una carga distribuida, y van a poder ver que hay unos factores de distribución. Bueno, primero las rigidez de la barra, luego los factores de distribución, y luego los momentos de empotramiento, y finalmente van a ver unas fórmulas, ¿no? Acá están unas fórmulas para calcular los momentos finales, porque hay momentos de iteración, entonces también hay una fórmula de momentos finales, ¿ya? Si pueden, repasen bastante lo que es cross y denle una ojeada al método de Kali. Mañana lo vamos a hacer, voy a tratar de hacerlo de manera bastante didáctica, ¿ya? Y con eso hacemos Kali sin desplazamiento, ¿ok? Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta académica que quiera compartir con la clase? ¿Alguien tiene alguna consulta académica que quiera compartir con la clase? Bueno, delegado, ¿quieres hacer algún comentario? No, ingeniero, acerca de clase no. Ok, ya, vamos parando la comunicación, la regalación.